Buenas tardes, damos una cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el 11º Congreso Internacional del Espectro, Habilitador de Desarrollo y Competitividad, esperando que hayan podido disfrutar de un agradable almuerzo y de esta manera continuar con la agenda académica, invitándolos a continuación a escuchar la tercera conferencia magistral del día titulada Avances en la Región para la Preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 a cargo de Víctor Martínez. Víctor Martínez es Coordinador General para Asuntos Internacionales del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Es presidente del Grupo de Trabajo Preparatorio para Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y del Grupo de Trabajo sobre Iniciativas Estratégicas de la OEA en CITER. Además, es vicepresidente del Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones y del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones de la UIT. Víctor Martínez cuenta con una licenciatura en Derecho y ha trabajado en el sector de las telecomunicaciones por más de 20 años. Bienvenido. Hola a todos y muchas gracias por esta oportunidad que me dan para poder compartir con ustedes un tema relevante por supuesto para toda la región de las Américas y desde luego para la discusión mundial que se podrá tener en torno a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Primero que nada agradecer por supuesto la invitación de la Agencia Nacional del Especto de Colombia en donde para nosotros en México siempre es un aliado, es un colaborador muy importante en temas relacionados con el espectro radioeléctrico a nivel internacional. Reconocemos por supuesto el extraordinario trabajo que han venido desarrollando y con este evento en el cual pues todos tenemos oportunidad de debatir respecto a diversos temas que nos ayudarán a compartir experiencias para un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico en nuestra región. Su servidor tiene el gusto en esta ocasión de representar a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones como parte de mi labor como presidente del grupo de trabajo de preparación para la conferencia. Y bueno, iniciemos entonces con esta presentación que hemos preparado para todos ustedes, esperando les pueda ser de interés. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor, la cual pues describe de manera general en primera instancia la estructura general de trabajo del Comité Consultivo Permanente 2 de Radiocomunicaciones de CITEL, en la cual es un comité precisamente que se establece con la finalidad de asesorar en general la Organización de Estados Americanos respecto a temas relacionados con el espectro radioeléctrico. En esta ocasión el CCP2 también es precedido por México en la persona del comisionado Arturo Robles del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto a raíz de las diversas elecciones que se dieron en su momento para encabezar ese comité consultivo permanente, en el cual, como ustedes pueden ver en esta imagen, se cuenta con una estructura de grupos de trabajo, los cuales son conducidos por diferentes colegas de la región con la intención de abordar todos aquellos temas que son irrelevantes para nosotros en cuanto al mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Uno de estos grupos, como pueden ver, es precisamente el relacionado con la preparación hacia las conferencias mundiales. Es un grupo el cual de manera regular se rota las personas que podemos encabezar este grupo de trabajo a raíz precisamente de un consenso regional en el cual se designa a una presidencia y vicepresidentes que posteriormente para el siguiente periodo pues toman el rol referente a esta preparación. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Como ustedes pueden ver ahora en la pantalla, este grupo de trabajo precisamente está encabezado, como decía, por su servidor. Asimismo, Colombia tiene una de las vicepresidencias en la persona de Carol Sosa, la cual es una colaboradora de la Agencia Nacional del Espectro. Y la otra vicepresidencia está a cargo del señor Kenji Kuramochi de Paraguay. También labora actualmente en Conatel de Paraguay. Como les comentaba, la intención es que esta coordinación a cargo de nosotros tres se realiza, por supuesto, en colaboración con todos los colegas de la región. Para el propósito de la preparación hacia la conferencia, tenemos una estructura definida en cinco subgrupos de trabajo, el cual, el primero de ellos se refiere a los temas que integran la agenda, los diferentes puntos de la agenda de trabajo para la conferencia, el cual se encarga precisamente de los servicios móviles fijos y de radiodifusión. Tenemos un subgrupo de trabajo, dos, que también se refiere a los temas de radiocalización, sistemas marítimos, aeronáuticos. Para ello también se tienen definidos coordinadores y vicecoordinadores para cada uno de los puntos, perdón, de estos subgrupos, con la intención precisamente de mantener una coordinación con los especialistas que tenemos en nuestras diferentes instituciones para cada uno de estos puntos. El subgrupo tres, como pueden ver, también se refiere a los servicios científicos, el cual también es un punto relevante en el que colaboramos a lo largo de este proceso de trabajo de cuatro años. De igual manera tenemos un subgrupo de trabajo relacionado con servicios de satélites y uno más que se refiere a los temas generales regulatorios, a los trabajos futuros y con esto el trabajo futuro se refiere precisamente hacia el armado de la agenda o los diferentes puntos del orden del día que pudieran discutirse en el 2027 como parte de la conferencia. Por ello es que es un tema importante en el cual siempre se espera que la persona que está fungiendo como vicepresidente encabece este subgrupo con la intención de que pueda tener mayor involucramiento con la agenda del 2027 y en su momento pueda tomar la conducción del grupo de trabajo de preparación para la conferencia. Ustedes pueden ver ahí que hay representantes de diversas administraciones los cuales se encargan precisamente de desarrollar el trabajo a lo largo de los cuatro años entre cada conferencia. La siguiente, por favor. En esta oportunidad pues también quisiero compartir brevemente los métodos de trabajo que se tienen en este grupo en particular, el cual tienen como propósito definir lo que son las propuestas interamericanas como su principal resultado. Estas propuestas interamericanas inician su vida con el intercambio de puntos de vistas preliminares. Esto es de acuerdo a los trabajos nacionales de cada una de las administraciones que integramos la CITEL empieza a deliberarse respecto a aquellos puntos o aquellas visiones de manera general con los cuales se anticipe cierto alineamiento, cierto guía de trabajo hacia el periodo en el que termina la conferencia. Estos puntos de vista preliminares son compartidos a lo largo de las reuniones del CCP2 en los cuales pues se busca también iniciar a integrar visiones que puedan ser convergentes para posteriormente trabajar en lo que son las propuestas preliminares. Estas propuestas preliminares ya son por su nombre lo indica propuestas que presentan los diferentes administraciones. Estas propuestas ya establecen una posición por parte de la administración que la presenta para poder resolver cada uno de los puntos del orden del día o hacia donde estarían las modificaciones de ser el caso o no modificaciones en cualquiera de los volúmenes del reglamento de radiocomunicaciones o las líneas generales precisamente para la resolución de cada uno de los puntos del orden del día. Dentro del proceso deliberativo existe discusión sobre todo con aquellas administraciones que presentan también propuestas hacia un mismo punto del orden del día una vez que se discute y se acercan los puntos convergentes se define lo que se conoce como un proyecto de propuesta interamericana que se integra precisamente a raíz de una propuesta preliminar y después con al menos un apoyo de alguna otra administración o alguna otra administración que se agrupa con esa misma visión y se convierte en un proyecto de propuesta interamericana el cual busca sobre todo conciliar algunos de los otros puntos de vista a razón de acercar a una propuesta interamericana una vez que este proyecto contiene al menos el apoyo o la suscripción de seis administraciones de la CITEL se convierte en una propuesta interamericana esto siempre y cuando no exista obsesión de al menos el 50% de las administraciones que lo apoyan es decir, si una propuesta a un proyecto de propuesta interamericana llega a tener seis apoyos y cuatro oposiciones, esta ya no podría alcanzar esa categoría por lo tanto, pues tendría que seguir dialogando hasta que en la medida de lo posible se logre precisamente desarrollar una propuesta interamericana que agrupe el consenso de la organización y posteriormente pueda enviarse para su consideración en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones es por ello que la CITEL es uno de los grupos regionales en los cuales precisamente se va construyendo toda esta perspectiva que finalmente aterriza en una conferencia mundial que tendremos ahora en el 2023 en este sentido el estatus actual del trabajo en el marco de CITEL nos lleva a los intercambios de puntos de vistas preliminares como ustedes pueden ver en lo que se refiere al punto del orden del día 1.1 en esta ocasión tenemos algunos puntos de vista por parte de las administraciones en el sentido, el primero de ellos precisamente de apoyar los estudios técnicos y regulatorios para la protección del servicio móvil aeronáutico y móvil marítimo que opera precisamente en la banda de frecuencias de 4800 a 4990 y un punto de vista adicional también que precisamente busca que estos estudios se lleven a cabo con la intención de identificar estas bandas de frecuencia para IMT en aquellos países en los que sea posible la siguiente por favor quizás uno de los puntos de la agenda que se vislumbran como de los más complejos en esta ocasión como lo ha sido en conferencias anteriores la identificación para IMT de algunas bandas de frecuencia siempre involucra la colaboración y los estudios por diversos servicios que operan en estas bandas de frecuencia es por ello que es muy relevante que como región podamos continuar colaborando también en el trabajo que realizan las comisiones de estudio a fin de que se conozca el uso que se le da a cada uno de estos servicios en estas bandas de frecuencia y se tome de vida cuenta en los estudios de compatibilidad que son desarrollados en las diferentes comisiones de estudio como ven en la banda de 3.3 a 3.4 es una de las que se está observando precisamente para su posible identificación para su uso en IMT aquí también algunas administraciones han compartido ya sus puntos de vista preliminares la siguiente por favor otra de las bandas de frecuencia que tenemos para este punto podemos cambiar la diapositiva por favor la banda de 3.6 a 3.800 en la cual pues también se viene realizando los estudios pertinentes para su posible identificación o no dependiendo precisamente los resultados de los estudios como ven en esta oportunidad también las administraciones de CITEL han presentado algunos puntos de vista precisamente yendo hacia lo que en sus países viene ocurriendo con respecto a la utilización de este segmento inclusive tenemos ya una propuesta preliminar es decir una administración de la región ya presentó una posible solución a este punto del orden del día por lo cual establece modificación al artículo 5 particularmente en la nota 5.434 que se refiere precisamente a esta banda de frecuencias con su posible definición para este punto del orden del día la siguiente por favor para la banda de 6.425 o 7.125 es una en esta oportunidad se está estudiando específicamente para su posible identificación o no en la región 1 es decir en la región 2 no se incluyó este estudio para este segmento de bandas de frecuencia no obstante la región tiene como siempre un punto de vista en el sentido de que lo que se decida en región 1 no tenga implicaciones en región 2 o las tenga de alguna manera con la visión que nosotros podamos establecer por lo general se espera que cuando se trabaja en una región particular no obedezca a ninguna otra perspectiva en las otras regiones por ello que es importante también mantener la capacidad de una posición respecto a estos puntos el otro banda de frecuencias que vemos aquí es una de las que se identifican como de estudio precisamente para valorar su identificación para IMT a nivel global la siguiente por favor y finalmente la banda de 10 gigas a 10.5 en la cual también en región 2 está estudiando esta viabilidad la siguiente por favor con respecto al 1.3 no me detendré mucho en virtud de que también es un tema de región 1 si vamos a la siguiente por favor en lo que se refiere al 1.4 precisamente lo que se busca es atender este punto relacionado con las plataformas de gran altitud para IMT también aquí estamos viendo algunas manifestaciones que las administraciones han puesto a consideración del seno de CITEL con la intención precisamente de avanzar en la resolución la siguiente por favor para el 1.5 del orden de día en el cual pues también se establecen ya algunos la siguiente por favor si me ayudan la siguiente hacia el 1.5 les decía que también en el cual se refiere a una perspectiva hacia una región en particular en el cual también pues es relevante poder tener este conocimiento la siguiente por favor en lo que se refiere al 9.1 este es un punto del orden del día en el cual se espera recibir el informe del director de la oficina de radiocomunicaciones precisamente a raíz de este informe es que la conferencia podría definir alguna acción relacionada con lo que emana de este informe se espera que estas resoluciones que se toman de un informe no impacten en el reglamento precisamente como para simplemente adecuar términos regulatorios pero no es parte digamos de un cambio en el artículo 5 necesariamente o por lo menos no se espera eso al siguiente por favor para el 1.6 ya entrando a temas de localización de servicios marítimos también se ha avanzado hacia el cambio de puntos de vista preliminares sobre los vehículos suborbitales que también es un punto que nuestra región empujó en su momento para que quedara para esta conferencia el siguiente por favor para el 1.7 también se está revisando precisamente los estudios de coexistencia en lo que se refiere al servicio móvil aeronáutico en ruta en este sentido pues también se ha avanzado a nivel regional con intercambio de puntos de vista del orden del día la siguiente por favor la siguiente quisiera tocar algunos puntos de los otros subgrupos por lo cual avanzaré un poco más rápido en las diapositivas esto con la intención de no excederme del tiempo establecido pero hacia el 1.8 del día también ha sido un tema de las aeronaves no tripuladas en las que nuestra región ha estado muy pendiente al menos en las últimas dos conferencias y pues por ello es que debemos mantener en el radar y se ha intercambiado también puntos de vista preliminares respecto de ello obviamente habrá que tomar en cuenta lo que la propia OASI establece para este tipo de servicios la siguiente por favor la siguiente también por favor también el siguiente son tan amables lo que se refiere a los temas científicos también les decía es un tema que en nuestra región se ha mostrado también muy activa en la preparación hacia precisamente la agenda que corresponde a esta conferencia es por ello que se incluyó precisamente un subgrupo específico para este tipo de servicios en lo que se refiere al 1.2 del orden del día también se ha iniciado con el intercambio de puntos de vista preliminares en lo que se refiere a la exploración de la tierra por satélite obviamente se están considerando los usos actuales de estas bandas de frecuencia la siguiente por favor en este 1.3 el orden del día también el servicio de radioastronomía por satélite se viene precisamente tomando en consideración con la finalidad de que estos servicios científicos que tienen que ver tanto con la exploración de la tierra como la radioastronomía como algunos otros servicios cuenten con la protección y de vida para que puedan seguir funcionando y con ello pues también tengamos esta cercanía o esta utilización siempre importante para diversos servicios inclusive para el tema de cambio climático la siguiente por favor la siguiente iría hasta las dos próximas por favor para comentar un poco sobre igual los puntos de vista relacionados con servicios satelitales para el 1.16 en particular en lo que se refiere a las estaciones móviles ESIM para los sistemas satélites no geostacionarios también se ha iniciado con el diálogo para precisamente tomar las medidas regulatorias y se puede hacer utilización para estas particulares estaciones en la conferencia anterior ya se tomaron algunas referencias en lo que se refiere a los sistemas que se discutieron en la conferencia anterior los sistemas geostacionarios y en este sentido estamos preveyendo que sea también un punto importante me parece que en la siguiente por favor para el 1.17 de la misma manera son enlaces entre satélites se ha venido tomando de vida cuenta de los estudios relacionados con ello esta presentación estará disponible por supuesto está disponible en la página de la CITEL y la haremos también llegar por conducto de este foro en el que estamos participando el siguiente por favor bien también se ha tomado de vida cuenta de los estudios relacionados con el servicio móvil por satélite para algunos servicios de banda angosta se está precisamente considerando con una perspectiva hacia la región 2 en cuanto a la demanda que pudiera existir por los sistemas satelitales para este rango de frecuencias en específico para el servicio móvil por satélite y igualmente se han intercambiado a estos puntos de vista preliminares que ustedes pueden considerar que están encaminados precisamente a la resolución de los estudios en la UITR las siguientes son tan amables en lo que se refiere al servicio fijo por satélite también en nuestra región se incluyó este punto en particular únicamente para la región 2 con la intención también de realizar estudios con la posible identificación de estas bandas de frecuencia en lo que se refiere al uso en el servicio fijo por satélite las siguientes son tan amables en lo que se refiere al punto 7 del orden del día el cual es un tema también regulatorio precisamente se ha avanzado en lo que se refiere a algunos tópicos que tienen que ver con la utilización de la órbita gestacionaria algunos también con satélites no gestacionarios esto con la intención de que los recursos órbita espectro sean utilizados de la mejor manera siempre también este punto del orden del día incluye una diversidad de temas los cuales irán ampliándose en el camino para la siguiente parte de la conferencia que ya esperamos también tenga mayores avances en lo que se refiere a los estudios en la comisión de estudio 4 la siguiente por favor ya entrando al último su grupo de trabajo que son precisamente los temas de la agenda futura pero también temas regulatorios que surgen algunos de ellos a raíz precisamente del informe que les comentaba que anualmente cada cuatro años presenta el director de la oficina de comunicaciones de acuerdo a lo que la agenda le establece en este punto del orden del día en el 9 con la intención de resolver algunos temas de manera de manera homogénea en el sentido de que se tenga la capacidad de que regulatoriamente se hagan los ajustes necesarios la siguiente la siguiente por favor la siguiente y bueno finalmente ya para terminar con esta exposición la cual pues siempre nos llevaría más tiempo poder entrar al detalle de cada uno de estos puntos del orden del día espero que haya sido de su interés en la siguiente reunión del CCP2 se llevará a cabo en abril del 2022 se tienen dos habitualmente cada año y en esta reunión de abril esperamos iniciar con un trabajo más más fuerte en lo que se refiere a las propuestas preliminares pues simplemente muchas gracias por su atención y bueno le damos a la orden para cualquier pregunta que sugera